y pues hablando de experiencias de peleas está un boxeador que en este instante es su nombre significa dinero Canelo Álvarez tuvo una derrota con el señor Floyd Mayweather aprendió se volvió mejor que tú piensas sobre la era del Canelo Álvarez es un gran peleador es un gran peleador y que pues muy inteligente ¿no? fuera adentro y el negocio es un gran peleador un gran negociante pero ya llevó su carrera muy bien y así que pues les gusta mucho ¿no? es el ídolo mexicano que en verdad sí lo ha demostrado sí que sí de hecho ha dado ha dado su nombre a reconocer aunque por ahí a la gente no le gusta algunas veces su estilo a lo mejor quisieran ver en Canelo un Chávez un Marquez un Barrera y a lo mejor peleadores así pero es su estilo y pienso que como mexicano y con todo respeto a todos los mexicanos que han hecho historia en este instante su nombre lo ha puesto en alto ha puesto en alto el nombre de México aunque algunas veces como lo volví a reiterar a la gente no le va a agradar pero es el estilo de Canelo quizás a lo mejor quizás a lo mejor ahorita viene siendo Canelo como un tipo Mayweather pues antes dicen unos pagan a lo mejor para ver a Canelo que lo derroten que lo noqueen antes así decía Mayweather pagan para unos pagan para apoyarme otros pagan para verme perder pero ni modos dice esto me motiva más y creo que Canelo lo ha dicho en lugar de que a lo mejor eso me ofenda y algo no me ofende porque al contrario lo ha dicho me motiva más estoy más preparado voy más enfocado y creo que ha puesto el nombre de México en alto que piensa sobre su combate en este instante contra el británico Billy Joe Sanders una gran pelea va a ser una gran pelea de parte de su rival que viene muy bien entrenado muy bien concentrado eso va a ser una gran noche para todo el mundo y pues para mí Canelo va a ganar si vamos a esperar a que nos entreguen ambos pugilistas ahora sí que una gran pelea